Cuando yo te miro no puedo evitar Estas ganas mías y el deseo de tocarte Sé que tú tampoco quieres controlar Dame esa caricia que te hace temblar Son tus besos que me excitan Son tus movimientos Al sentirte cerca pienso cuanto te deseo Tu mirada me enloquece, no quiero perderte Papi no te vayas de mi, quiero acercarme a ti Ven, muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes Ven, muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes You make me feel so high, so high, so real You make me feel so high, so high, so real Cuando tú me miras no puedo evitar Estas ganas mías y el deseo de tocarte Sé que tú tampoco puedes controlar Dame esa caricia que me hace temblar Siento tus manos descendiendo por mi cuerpo Hace el movimiento cuando yo me pego lento Dime si te gusta y como menos vas a hacerte Y no pierdes tiempo porque voy a enloquecerme Ven, muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes Ven, muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes Como tú sabes Como tú sabes Son tus besos que me excitan, son tus movimientos Al sentirte cerca pienso cuánto te deseo Tu mirada me enloquece, no quiero perderte Papi no te vayas de mí, quiero acercarme a ti Ven, muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes Ven, muéstrame tus detalles Voy a hacer que tu cuerpo baile No te canses, sigue y no pares Sigue el ritmo como tú sabes A&X Ero urbanado Navi no fascia Tom Lincoln Navi no fascia Cuando yo te miro no puedo evitar Estas ganas mías y el deseo de tu corazón